Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es sábado, vamos con las noticias. ¿Os acordáis de la herramienta de Dinerbone para saber cuánta gente está jugando a Minecraft al mismo tiempo? Bueno, pues el pasado 24 de enero se alcanzó el número de 1,4 millones de jugadores que estaban ese mismo momento jugando al mismo tiempo. Además, con la misma herramienta, Dinerbone ha averiguado la versión de Java que usan los jugadores, que parece que cada vez más es Java 8 en vez de Java 7. Y también otros datos como la versión de OpenGL, siendo OpenGL 4 usado por más de la mitad de los jugadores, o los núcleos de su procesador, habiendo un empate con el 45% de 4 núcleos y otro 45% de 2 núcleos. Además ha dicho que esta herramienta estará disponible públicamente en cuanto tengan tiempo de hacerlo. Ahora en el launcher de Minecraft, cuando tengamos una versión de Java más anterior que la necesaria, nos saldrá aquí un mensaje para que descarguemos el nuevo launcher. Este nuevo launcher no necesita Java, yo os recomiendo que os lo instaléis porque el antiguo ya se va a quedar inutilizado poco a poco. Además, este nuevo es más rápido y funciona bastante mejor. La semana pasada dije que este pack de skins de los Simpsons, que saldrá en febrero para Xbox 360 y Xbox One, y más adelante para otras plataformas, era el primero que se hacía. Y no, ya se habían hecho antes varios packs de skins para Xbox, como muchos dijisteis en los comentarios. Vamos, los comentarios eran todos que ya había habido antes. Y sí, sí que había habido antes, pero lo que sí que es diferente es que no modificaban la estructura del personaje de la forma en que lo han hecho con los Simpsons. Y además se pagaban con Microsoft Points y no con dinero, aunque es lo mismo, ¿no? Pero sí, ya se habían hecho antes packs de skins. Intentaré expresarme mejor a partir de ahora. Ya están disponibles las versiones 1.8.2, pre-release 5 y pre-release 6. Las dos versiones son solo de corregir bugs, así que no voy a hacer review y todavía seguimos sin saber cuándo saldrá por fin la 1.8.2. Hay un nuevo desarrollador de Minecraft, Shogi Cervantes, que participará en Minecraft Pocket Edition. Y ya ha implementado varias cosas, como los colores en el chat, la posibilidad de kickear jugadores en servidores, e incluso ha solucionado un bug. Microsoft ha incrementado los beneficios de estos últimos tres meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 en 171 millones de dólares. Imaginaos lo que podrían conseguir con Minecraft en un año. Está claro que la compra de Minecraft les va a resultar un muy buen negocio y aunque hayan pagado 2.000 millones, seguro que ese dinero lo recuperan en bastante poco tiempo. También la compra de Minecraft por Microsoft ha significado que podamos jugar a Minecraft en un futuro con las nuevas gafas de hologramas de la empresa Hololens, como os comentaba en el vídeo de la semana pasada. En la página de Mochak han publicado este post sobre los servidores de Minecraft. Al parecer querían que la gente supiera mejor cómo funcionaban. Aquí pues dicen simplemente que les encanta aquellos servidores donde los jugadores puedan divertirse y que de no ser por ellos, Minecraft no sería lo que es hoy en día. Pero que es importante que recordemos que ellos no se hacen responsables de los problemas que podamos tener ni de cualquier pago que realicemos a servidores, ni nada de eso, no se hacen responsables. Y nos recuerdan que tengamos cuidado con Internet y que Realms es el único sitio donde ellos se responsabilizan de todo y garantizan que es el único seguro 100%. Pues estas son todas las noticias de esta semana, pero antes de acabar quería deciros una cosa. He visto que los vídeos tanto de noticias en general como de noticias 1.9 lo están petando absolutamente en mi canal. Nunca había visto una cosa así y quería agradeceroslo, sobre todo con el primer vídeo que hice de noticias 1.9 que casi tiene ya 2.000 reproducciones y más de 100 likes y lo subí hace apenas un mes. Y la verdad es que nunca he hecho esto, pero os voy a proponer un reto, ¿vale? ¿Podemos llegar a 100 likes en este vídeo? No sé, se me acaba de ocurrir, ¿vale? ¿Podemos llegar a 100 likes en este vídeo? Estaría bien, venga, va. Vamos a intentarlo, lleguemos a 100 likes en este vídeo, de verdad. A ver si podemos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.